Bienvenidos a nuestro último episodio del placer de compartir. Último de este año, vendrán cambios para el próximo, pero les agradecemos muchísimo que nos han acompañado ya desde agosto hasta diciembre. ¡Wow! Muchas, muchas gracias. El día de hoy tenemos que seguir con la temática que todos estamos viviendo, que es el mes de diciembre, que es la Navidad. Y hoy les queremos platicar cómo eran las Navidades de mi mamá, cómo eran las Navidades ahora y cómo fue nuestras Navidades en nuestra infancia, que tenemos recuerdos maravillosos. Así que bueno, comencemos. Y bueno, madrecita, me imagino que con nueve hermanos, ¿cómo eran las Navidades en tu casa? Era de cocinar bastante porque mucha gente, mucha gente iba en todo el día a saludar a la familia porque en sí que fuéramos nosotros a pasar la Navidad con la casa de mis abuelitos, ni del lado de mi mamá, ni del lado de mi papá. Íbamos temprano a saludarlos y nos regresábamos a la casa y era recibir un mundo de gente. ¿Por qué? Porque llevaban regalitos y canastas navideñas y chocolates y pastel. Y mi mamá ofrecía a las personas que llegaban los tradicionales bocadillos navideños. Así que era hacer bocadillos un día antes, todo el día y los horneábamos por la mañana temprano para tenerlos listos para la gente que iba a saludarnos. Ya a partir de las nueve de la noche, ya nos quedábamos en casa y la verdad, pues no teníamos como mucha necesidad de muchos invitados porque con diez hijos, pues se hacía la fiesta sola. Esos bocadillos que mi mamá cuenta son los que Sofía les mostró la receta en su canal. Les voy a dejar el link aquí en la cajita. Esos son desde que mi mamá era niña hasta esta Navidad. Mi mamá los sigue preparando. Y madre, la cena navideña, que había un menú que cada año se hacía como eran los bocadillos navideños o cada año cambiaban. Cada año cambiaban. Mi mamá, como les digo, consentía a mi papá y prácticamente él era el que escogía qué era lo que íbamos a cenar. Y todos, la verdad, estábamos de acuerdo. Al final de cuentas, puro niño comelón, puros hombres muy comelones. Entonces, mi mamá preparaba cenas como muy en forma, desde cremas, sopas, ensaladas. Este se hacía lomo mechado, lomos rellenos. Era un día completo estar prácticamente cocinando y en los ratitos que podía hacerlo porque era todo el día recibir personas que les llevaban regalitos a la casa. Claro. El nacimiento de mi abuelita, era un nacimiento, no sé si lo ponían desde que tú eras niña, mom, larguísimo. ¿Siempre fue así? Sí, lo ponía mi mamá. Todo alrededor del comedor. Pero así, muy, muy grande. Era un comedor de cuántas personas. De 12. 12. Y alrededor había como, pues le decimos como una bufetera que son como la parte de atrás como del comedor con unos muebles. Y todo alrededor estaban de nacimiento kilométrico. Era muy padre ir a ver el nacimiento de mi abuelita. Sí. Siempre fue así. Siempre fue así. Sí. Y madre, en tu casa les inculcaron, bueno, sé que hay algún niño por aquí, este, advertencia. Les inculcaron la idea de reyes o de Santa Claus o de el niñito Dios de hacer, llevarte un regalo, el 24. Sí, era el niño Dios quien llegaba a la casa y poníamos todos, todos el zapato. O sea, diez zapatitos. Diez zapatitos. Ay, Dios, pobre niño Dios. Porque a todas, a todos. ¿Hacían cartas? No, no, no hacíamos cartita. Esto ya es ahora moderno. ¿Y cómo sabía el niño Dios que iba a traer? ¿O comentaban? No. O sea, lo que te trajeran era bueno. Lo que te trajeran era bueno. Ah, eran diez, o sea. Eran diez lo que trajeran. Recuerdo que hubo un año en que nos trajo una bicicleta y en la bicicleta, era una bicicleta para mujer. En la bicicleta venían dos zapatos, el mío y el de mi hermana siguiente. ¿O sea que tenías que compartir la bici? Pues sí. Sofía, eran diez. Imagínate. No, sí, cierto. Está bien. No me muero. ¿Cómo? Ay, o sea, compartiste el regalo. Ay, bueno. Pero la verdad, les voy a decir algo. Era muy, era muy normal. O sea, no había problema porque lo íbamos a compartir. Es que tristemente ya no se vuelve uno más materialista de, o sea, de qué voy a pedir, el regalo más caro y más costoso. Y lo veo con mis alumnos. O sea, piden unas cosas que yo digo y se las traen. O sea, los niños ya no van por el sentimiento. No quiero decir que todos los niños del mundo, claro que no. Pero muchos niños sí ya van por el regalo material, más allá que por la ilusión de que va a venir el niño Dios y todo. Ah, claro, no todos los niños, pero sí algunos como que se pierde y es algo más material. Y me incluyo probablemente. Claro. Porque. Y te voy a decir que tampoco es culpa de los niños, porque hoy en día los niños tienen acceso a las jugueterías, a los, a las iPads, a los celulares, donde pueden estar viendo bombardeo de comerciales. Entonces, creo que, madre, tú, pues, ¿qué pedías? ¿Qué veían en la televisión? O sea, había los que te trajeron. Bueno. Pues veíamos antes, todavía existen esos juguetes. Y me imagino que existen esa marca, porque de todas maneras se siguen vendiendo juguetes Mi Alegría. Ay, son fabulosos. Y las muñecas, Lili, le di. Entonces, era lo que nos pasaban en la televisión. Pero en mi casa se pedía permiso para ver la televisión. No era de que llegáramos y prendo la tele y me pongo a verla. Había permiso para ver la televisión. Entonces, empezábamos a ver en esta temporada, ya de diciembre, pues, de alguna manera, el bombardeo de, de, de juguetes. Pero no nos tomaban como parecer, ¿qué te parece este juguete? O que yo me recuerdo haber dicho, ¿esto quiero? No. No. Les voy a platicar una anécdota de que mi madre acababa cansadísima, porque, pues, era atender todo un día cocinando, atender a mucha gente, y luego en la noche atender a todos los, todos los hijos. Y luego no nos queríamos ir a dormir, queríamos que siguiera la fiesta. Y mi mamá, ya hay que dormirnos, si no, no viene el niño Dios, y ya hay que dormirnos. Y córrenle por sus zapatos. Y era un correr a poner el zapato. Y me recuerdo que en una ocasión, a mí me trajo una muñeca que se llamaba la psicodélica. Una muñeca que se le movía los bracitos y movía los ojos para un lado. Ahora me recuerdo, media diabólica. ¡Madre! Pero movía los bracitos hacia adentro y se reía. Y los movía hacia afuera y se volvió a reír. Y fue, era de las primeras muñecas, este, con movimiento, con sonido. ¿Y a quién se lo trajeron? Pues a la mayor, en este caso a mí, que era la que podría cuidar más la muñeca. Y a mi hermana. La fiesta de 15 años extravagante. Me acuerdo que le trajeron un muñeco de plástico, pero estaba vestido de monaguillo. Como vestían antes a los niños en el templo. Que era una sotana roja y llevaba encima como otra sotana pequeña bordada de abajo. Una cosa así. Pero era un muñeco tieso, ¿no? Era un muñeco tieso. Y no hacía nada. Y era un monaguillo, vestido como monaguillo. Y entonces siempre mi hermana ha sido, desde chiquilla, muy pícara. Y este, se levantó temprano y fue a checar los zapatos. Y vio que a mí me había traído una muñeca que tenía movimiento. Y a ella sumó un aguillo. Y pues lo único que hizo fue intercambiar los juguetes. A ella la psicodélica y a mí el muñeco. Y ya llegó el momento que todo el mundo nos despertábamos. Así nos habíamos acostado tarde. En la mañana era una euforia por bajar a ver los juguetes. Y pues ya me trajeron la muñeca. Les juro por dios que me recuerdo que yo no hice nada, sino que qué bonita la muñeca de ella y yo con mi monaguillo. Y despierta mi mamá y mira, mami, lo que nos trajo el niño Dios. Y mis hermanos enseñando que la autopista eran para los tres más chicos y ya para los más grandes, pues, un balón de básquetbol y cositas así. Todos compartían, entonces. Sí, sí. Entonces ya, ya dice mi mamá, ¿y a ti qué te trajo? A mí me trajo un monaguillo. No, dijo mi mamá, no. Y mi hermana con la muñeca. Y a mí me trajo esta que se llama psicodélica. No, no, sí, mami. No, no, no. Tú cambiaste las muñecas. No, mami, yo no las cambié. Tú cambiaste las muñecas. A mí me lo vino a decir porque obviamente todas creíamos en el niño Dios. Todas creíamos. Yo estaba muy grande y creía en el niño Dios. ¿Hasta qué edad? Yo creo que estaba en sexto año. Y no había quien nos dijera que no. Ahora, quien te dice es en las escuelas, los mismos niños. Qué linda madre que compartía los regalos. Eso es algo que sí, no me lo esperaba. Sí, los compartíamos. Nos traían a veces un juego de té muy grande. Para todas las niñas. Para las niñas. Y era de hacer tortillitas. Y nos daba mi mamá sopa de arroz y frijolitos y todo. Y teníamos nuestros hijos, eran nuestros hermanitos. Y a darles de comer, pero mal llegaba yo con la jarrita con lechita y unas tortillitas que nos hacía mi mamá con la tapa del salero. Y llegaba yo con el alterito de tortillas y mis hermanos buenos para comer. Y más les daba de comer cuando ya querían más. Y mi mamá, no hija, digas que poco a poco. Ay, qué bonito. La verdad, sí. A mí las grandes navidades así, ¿no? Oye, esta parte de que Moni estuvo una navidad en el hospital, no me la sabía. Entonces, supongo que fue súper duro. Muy duro. Porque, pues sí, adornaron al hospital y todo. Y yo me recuerdo que llegó mi suegra, en paz descanse, y me dijo, vete a la casa a cenar. Yo aquí me quedo con la niña y obviamente, pues luego te regresas. Ella vivía muy cerca del hospital. Y yo me acuerdo que me vine caminando. Yo en aquel entonces no tenía carro. Y me vine caminando con una tristeza porque iba pasando por todas las casas. Y todo mundo tenía fiesta. Y todo mundo tenía música. Y llegué a ver parejas bailando. Y otra casa ya dándole a la piñata. Yo llegué, me quedé un rato ahí en casa de mi suegra. Me acuerdo que no comí nada y me regresé. Y entré al hospital y me di cuenta que, pues que la vida era, en el hospital la vida no cambiaba. Era lo mismo. Y era la primera Navidad de Moni. Tenía que como 10. Estaba sacando cuentas como 10 meses. Sí. Nosotros no todavía no habíamos nacido. No, no, no. Nomás de pensar en mi Tomasito. Ay, es que cuando tengas tu mamá te cambia todo el mundo. Sí. Y me acuerdo que sí le compramos. Yo tengo que platicarles algo. Mi esposo viene también de una familia de 10 hijos, pero con mucha humildad. Sí. Y en su casa no había regalos de Navidad. No les llegaba el niño Dios a ellos. Y mi esposo y yo lo platicamos en mi casa. Sí había regalos para todos. Entonces, él una vez me comentó, siendo todavía novios, que si a mí me gustaría que a nuestros hijos les llegara el niño Dios. Y yo le dije, sí, claro. Y me dijo, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Entonces, él ya me platicó que él nunca había tenido una Navidad. No estuve muy de acuerdo. Más no lo, no lo encaré. Dije, no voy a hacer ningún plan. ¿Y qué pasa el tiempo? La vida nos da a la Moni. Y nuestra primera, su primera Navidad de Moni, nuestra primera Navidad la pasamos en el hospital. Y me acuerdo que esa tarde, mi esposo fue a comprarle un juego de zonajas. Que hace poquito por ahí andaban las zonajas. Ahí andaban las zonajas. De hecho, las tiene mi nieta. Ah, no, sí las tiene. Y son unas zonajas de la marca Fisher Price. Y las compré en una tienda que ya no existe. Y me acuerdo que llegó al hospital con los juguetes, con las zonajas. Era un juego de seis zonajas. Y entonces, lo que me había dicho antes, al final de cuentas, el amor de papá. Y a pesar de que su hija ni siquiera entendía. Le llevó, le llevó las zonajas. Y de ahí en adelante, a todas, a todas ustedes, ya no hubo necesidad de platicarlo. Año tras año. Ay, el del santa era bien, el niño de Dios era bien espectacular en mi casa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el esfuerzo de mis papás era muy espectacular el santa. Sí. Siempre nos fue súper bien. Sí, platiquemos de nosotros. Bueno, como les digo, santa fue muy espectacular en nuestra casa. Gracias a Dios. Gracias al trabajo de mis papás. Y mis papás siempre nos decían que le agradeciéramos cuando recibíamos nuestros regalos. Obviamente, nosotros sí nos inculcaron lo del niño Dios. Y siempre nos decían que le agradeciéramos al niño Dios y a Dios que les daba a mis papás un trabajo. Y con ese trabajo nos podían comprar los juguetes. Entonces, siempre nos inculcaron esa parte no nomás de lo material de tu juguete, tu juguete, tu juguete. Y agradece que Dios le da a tu papá un trabajo para que te pueda dar todo lo que tú tienes y por el juguete y todo lo que te mandó. Entonces, no, nuestras navidades fueron bien inolvidables. Yo me recuerdo porque siempre las pasábamos con la familia de mi papá, de parte de mi papá. Y toda la familia, o sea, todos los tíos, todos los primos, que éramos, ay no sé, yo creo que unos 38 primos. 10 hermanos. 10 hermanos. Y todos tuvieron muchos hijos. Y todos tuvieron muchos hijos. De 4 a 5 y se iban a la casa, a quedar a dormir, a la primera casa que nosotros tuvimos donde crecimos, que era una casa muy gigante, que había espacio para meter a todo el mundo. Y todo el show empezaba desde un día antes, pues del 24. Que llegaban por la tarde y acomodaban, nos íbamos a quedar a dormir, la cena que siempre la hacía la mamá de mi papá, de mi abuela. Y siempre hacía un pozole, siempre hacía birria, siempre eran como cenas, tamales, siempre eran como cenas de comida típica mexicana. Deliciosa, un champurrado delicioso. Y recuerdo que a cierta hora todo el mundo ponía a rezar, porque todo el mundo andaba bien enfestado, bailando, echando jarrita y todo, y apagaba la música y a todos nos sentaba a rezar, porque ya había nacido el niño Dios y todo. Este, y la verdad era muy divertido. Me parece el día siguiente, Erika les va a contar del día siguiente, qué pasaba el 25 cuando los 38 niños despertaban. Había, bueno, hacíamos piñata también, hacíamos piñata. Entonces al día siguiente mi abuela hacía el menudo, un menudo delicioso. Y despertábamos los 38 primos con el montón de regalos. Y teníamos un primo encargado, que era el más grande, de armar los juguetes de todos, porque a él le gustaba armarlos. Entonces él armaba los juguetes y era jugar y jugar y jugar. Pero a nosotras, a pesar de que su oficio siempre nos fue muy bien, siempre fueron de una sola cosa. Siempre nos trajo una sola cosa. Nosotros no podíamos pedir dos, tres, cuatro. Sí hacíamos carta, sí se la llevaba, pero siempre nos decían mis papás. Hay muchos niños en el mundo que tienen que pedir una cosa. Y recuerdo que muchas veces nos llegábamos a poner de acuerdo, porque en algún tiempo tuvimos la mansión de Barbie, pero todo se vendía por separado. Entonces creo que Sofi pedía el baño, Moni pedía la cocina, yo ponía la recámara. Ana Redes pedía la sala y teníamos la mansión de Barbie. Alguna vez Ana pidió un carrito, se podía subir. Y creo que yo pedí el hornito mágico para cocinar. Entonces siempre tuvimos como, siempre compartimos, a pesar de que teníamos cada una su juguete, siempre lo pensamos como para compartir. Y las posadas eran muy divertidas, mis tíos muy graciosos. Entonces había chistes, había baile, había risa. Era un jardín muy grande. Entonces había una terraza que teníamos y ahí se hace todo el despapalle. Sí, era muy divertido. Las Navidades, de verdad, muy, muy divertidas. Mi papá tenía la tradición de comprar un pino natural cada año y lo sembrábamos afuera de la casa. Entonces para mí, cuando escucho de que no, porque un pino cortarlo y demás, o sea, no sé por qué siempre nosotros sí lo logramos plantar. No sé si era un pino mismo. Sí, porque lo pedía, no quería que no lo talaban y le ponían esa cruz. No, lo sacaban con todo y la tierra, todo, todo diciembre. Había tierra en la casa. Sí, sí, me acuerdo. Yo siempre, yo por eso sí soy a favor de los pinos navideños, no sabía eso de la cruz, pero siempre, siempre, siempre pedíamos un pino natural que olía a toda la casa. Al final, entre todas, llevábamos a mi papá a sembrarlo y ahí se quedaban los pinos. De hecho, creo que hay cuatro pinos todavía sobrevivientes, no sé. Sí, sí, y de hecho era desde ir a escoger el pino, íbamos todas a escoger el pino, que le íbamos a poner al arbolito, el nacimiento, porque nosotros éramos encargadas. Yo creo que ya mismo qué cosas hacíamos, nosotros adornábamos el pino, nosotros poníamos el nacimiento a las cuatro niñas y era como nuestra Navidad. Sí. Muy divertida, muy divertida. Año nuevo lo pasamos con la familia de mi mamá, que también era muy, muy, muy divertida, pero hoy el tema es este, eh, Navidad. Navidad. Un momento curioso de uno de mis tíos, hermano de mi papá, es que él era el encargado de las piñatas, porque como eran 10, tú traes los refrescos, tú traes las piñatas, mi papá siempre ponía la cena. Sí. Trae estos de todos. Entonces, ese tío era el encargado de las piñatas, pero siempre iba a pedir las peores piñatas. O sea, él compraba las que nadie quería, las más rezagadas, las más viejitas, y la tradición de él era que en medio de estar rezando, porque había nacido Jesús, estábamos en el Rosario, mi abuelita fue una abuela muy estricta, muy. Entonces, ella estaba a todos, nos tenía ahí sentados y todos rezando, y él decía, yo voy a bajar las piñatas. Entonces, empezaba a bajar las piñatas, y las piñatas eran tan graciosas. Entonces, todos empezaban, empezábamos a nosotros a reírse, mi abuelita se enojaba, y luego se volvían enojo. Ay, no, era un show, el bajar de esas piñatas tan horrorosas, ahora quién recuerdo. Porque las piñatas que les daba el sol y se les despintaban todas, él pedía esas piñatas, pero lo hacía breve, como para la hora de la rezada. Sacar las piñatas. Una vez, no sé de dónde trajo una piñatita, así chiquita, como un duendecito, y le decían a un hermano de mi esposo, el hijo de fulano, el hijo de Pedrito, y sí se parecía a la piñata. Y luego tomaban una piñata, a las piñatas les metían dinero, y también eso era guau para todos los niños, todos los niños queriendo sacar cosas, pero luego hacían una piñata de adultos que le metían harina, le metían huevo. Harina y huevo. Sí, ay, sí. Era muy divertido, era muy, muy, muy divertido. Entonces, bueno, hoy en día, ya les platicamos un poquito de cómo son nuestras, fueron nuestras navidades, conforme fue pasando el tiempo, bueno, fuimos creciendo, y las navidades se fueron haciendo más chiquitas, como más con la familia nuclear, o sea, mamá, papá, hermanos. Así pasamos nuestras últimas navidades, solo nosotros. Sí, el año pasado. Ah, bueno, ya. Pues sí. Sí. El año pasado, este, pues nomás fuimos. La hermana Ana, ya tiene el nombre de la hermana antirredes, porque ya lanzó su Instagram, pues con Ana, el papá de las ofis. Estábamos fuerte la pandemia. Estábamos fuerte la pandemia, y nosotros solos. Y esta vez, igual creo que la vamos a pasar nosotras tres. La Moni, la Moni, nosotros todavía más chiquito. Este, pero pues sí. Sí, la verdad, muy significativo, e igual de bonita la Navidad. Claro. Para mí fue un choque cultural, la primera vez que yo llegué a Japón, y yo ya estaba trabajando. Yo llegué en mayo, y yo empecé a trabajar en septiembre, y en diciembre me mandaron mi calendario de trabajo, y decía que trabajaba el 24. Para mí fue un shock. Porque claro que entendí que Japón no es un país cristiano ni católico, por lo que la Navidad no se vive como la vivimos nosotros. Ya en mis blogs navideños les estaré contando cómo celebramos la Navidad. Pero tal como dijo mi mamá, después de su anécdota del hospital, tú le das sentido a las fechas. Entonces yo, a partir de la primera Navidad, dejé que pasara un poquito así, pero mi segunda Navidad, y hasta la fecha, he trabajado para que sean Navidades muy memorables. Y ahora con el Tomasín, pues, ¡ay, mi muchachito! Tan lindo. ¿Cuándo le va a llegar el niño Dios? Sí, el año pasado le llegó, era muy chiquito, este año está más consciente, y sí, sí le va a llegar. ¡Ay, mi niño! Sí, Tomasito, súper afortunado, porque el 12 es su cumpleaños, entonces el 12 es su cumpleaños, recibe muchas cositas, y en diciembre, pues, va a recibir también, pero igual sigo la regla de mis padres, que es solamente una cosita para el 24 de diciembre. Que, esta vez no sé cómo le vamos a hacer con la Moni, bueno, ¿cómo le va a hacer el niño Dios? Porque no entendió la regla de una sola cosa. No. Se agarró haciendo dos cartas y pidió un montón de juguetes. Dos cartas y le dije, Moniquita, son muchos juguetes los que estás pidiendo, y no creo que el niño Dios te los traiga. Me dijo, no, a ellos no se los estoy pidiendo, porque Santa Claus y el niño Dios son un par de tacaños, se los estoy pidiendo a mi papá. Y yo. Y dice, Moniquita, es que mi papá nomás tiene una hija, o sea, yo. Sí. No es como que le tienen que dar a todos los niños del mundo. Pero le decimos que mi papá también ayuda a hacer los regalos para todos los niños del mundo. Y para que todos los niños del mundo tengan juguetes. Y sí, nomás va a ser un regalo. Claro. Bueno, pues con esto terminamos esta primera temporada del placer de compartir. Madre, muchas gracias por haberte sumado a esta idea. Al contrario, al contrario, gracias por escucharnos, por querernos tanto, por este, por sus mensajes tan bonitos que tienen hacia mi persona, hacia mis hijas. Y yo, con el gusto de siempre platicar mientras que ustedes quieran todas mis anécdotas. Puedo hacer un pequeño paréntesis y anuncio de mi canal. Ustedes van a estar viendo esto el viernes en la mañana y ese mismo viernes, pero a las 3 de la tarde va a salir la receta del pozole que es de la, de tu suegra, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá, este, que es el tradicional pozole, este, que es receta de ella. Sí, receta de ella. Entonces lo van a ver en mi canal a las 3 de la tarde, este famoso pozole de Navidad. Sí, desde hacer el mis tamal. Qué envidia, qué envidia, qué envidia. Les mandamos un fuerte abrazo y que pasen muy felices fiestas. Bye. Hasta el próximo año. Bye, bye.